¿Qué es la superleche? De Square Kilometer Array y como vais a ver va a ser la superleche. Lourdes, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Emilio. Pero yo sé que me has pedido que hable de SCAP. Voy a hablar de Jodie Foster, Einstein y 300 ingenieros. No sé si está un poco alto. No, está bien. Quiero hablar de qué tienen que ver Jodie Foster, Einstein y 300 ingenieros. Y para eso necesitamos saber qué es la radioastronomía. Y me dirán, pues yo no sé mucho de radioastronomía, pero ¿alguien ha visto Contact? ¿Contact? Entonces, algo saben de radioastronomía. Vamos a ver la radioastronomía contada por Jodie Foster. Fíjense en todos los detalles. En este momento Jodie Foster está trabajando y está escuchando. ¿Quiere esto decir que la radioastronomía es escuchar la luz? Porque la radioastronomía lo que no es es ver la luz. Pues tampoco es escuchar la luz. El problema es que esta película, aunque Sergio Palacios antes ha hablado de películas aburridas porque son buenas y fieles a la realidad, esta película, no sé si era aburrida o no, pero a lo mejor no era tan fiel a la realidad. Yo, de hecho, creo que esta película tenía dos grandes fallos. Uno era que la luz que viene de la radioastronomía, las ondas de radio, no se escuchan. Y la otra es Jodie Foster. ¿Por qué no es astrofísica? Y ya hemos visto que para hacer un papel bien como este hay que ser astrofísico. En cualquier caso, como las ondas de radio no se escuchan, yo anoche me estuve hasta otras horas de la madrugada editando, con un programa que tengo, la película para que ahora ya sí fuese fiel a la realidad. Y entonces ahora van a ver cómo tendría que haber sido Contact verdaderamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí entienden, estamos de acuerdo con Sergio, que tenía que haber sido yo la protagonista, porque soy astrofísica, pero Jodie Foster pagó mucho más en el casting y la escogieron a ella. Otra de las muchas injusticias de la historia del cine. Bien, entonces, si la radioastronomía no consiste en escuchar la luz, ¿cómo podemos hacer nuestra ciencia con ella? La podemos hacer de la misma manera que escuchamos la radio. Realmente por el espacio no viene el sonido viajando. Sin embargo, tenemos un instrumento que es una radio que nos transforma las ondas electromagnéticas en sonido. Bueno, tenía sonido, pero no importa. Nosotros lo que hacemos es, nuestra radio es el radiotelescopio. Y lo que sirve es para hacernos transformar la información que nos viene del cielo a longitudes de onda de radio. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a conocer el universo por lo que nos cuentan nuestros ojos. Sin embargo, la radioastronomía utiliza una técnica diferente. Así como habitualmente el telescopio óptico nos daría una imagen de esto que estamos viendo aquí, que es un grupo de galaxias. Aquí tenemos tres galaxias, en las que estamos viendo sobre todo estrellas, estamos viendo quizás un poquito de gas caliente en esta imagen. Si nosotros pasamos el universo por el filtro de un radiotelescopio, un radiotelescopio como el VLA, este es el de la película, de hecho es lo que se llama un radiointerferómetro, de esta misma zona del cielo vamos a tener una imagen muy diferente. Primero, quiero explicar lo que es la radiointerferometría en muy pocas palabras. Consiste en utilizar, en lugar de una antena muy grande, cuando llegamos al límite de la tecnología y ya no podemos hacer las antenas más grandes, que es lo que nos daría más detalle, más finura en los detalles que podemos observar, lo que hacemos es combinar muchos radiotelescopios, todos apuntando en la misma dirección y que hagan el equivalente a un radiotelescopio que sería gigante y ocuparía todo el área que cubren esos pequeños radiotelescopios. Esto es lo que consiste en el VLA. Se hace interferencia entre las ondas que llegan a cada una de las antenas. Gracias a ello, ¿qué vemos? Estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen el hidrógeno atómico, que tiene la particularidad de que es el elemento más abundante del universo, traza el gas frío y es el ladrillo que compone nuestro universo. En este caso, por ejemplo, nos está contando historias sobre las galaxias. Estas tres galaxias que hay aquí, Estas tres galaxias que hay aquí, tienen gas que está pasando de unas a otras porque las galaxias en su evolución arrastran gas de un lado a otro. Es un poco el equivalente a reconstruir la historia de un accidente de tráfico viendo que los cristales o las huellas de neumáticos en el suelo. Esto es solamente uno de los casos de ciencia que necesitan de un instrumento como un radiotelescopio. Otro ejemplo sería estudiar otros sistemas solares en otras estrellas. Si queremos ver, por ejemplo, ese material del que se van formando pequeños planetas en torno a otros sistemas solares, necesitamos un radiotelescopio, necesitamos algo que nos dé una gran capacidad de distinguir detalles, porque estos son sistemas muy lejanos. Para ello necesitamos tener gran resolución angular, la capacidad de distinguir dos puntos que realmente están separados. Esto, en el caso de un radiotelescopio, esta capacidad de distinguir detalles crece con la distancia entre las antenas más alejadas de mi radiointerferómetro. También podemos querer utilizar la radioastronomía para buscar vida inteligente. Conocemos el experimento SETI y las ondas de radio tienen la particularidad de que viajan por el espacio siendo muy poco atenuadas. Son longitudes de onda muy largas y no son atenuadas por todo el material que pueda haber entre otro planeta con una supuesta vida inteligente y nosotros. Entonces se ha utilizado como detector de búsqueda, que hasta ahora no se ha encontrado ninguna, ya lo sabemos, de señales que vengan del universo. Eso significa que son señales muy, muy débiles. Por lo tanto, necesitamos una gran cantidad de área total porque la sensibilidad a una radiación débil viene aumentada por el área total sumada de todas las antenas que conforman nuestro radiotelescopio, nuestro radiointerferómetro. Podemos también necesitar de un radiotelescopio para estudiar la gravedad en condiciones muy extremas. Nosotros conocemos, hemos podido comprobar la validez de la relatividad general de Einstein en condiciones como las de la Tierra, pero en el espacio hay objetos como los púlsares, objetos que son muy densos y que a medida que van girando emiten unos pulsos con una precisión como la de los relojes atómicos. Solamente si estos pulsos, al llegar a la Tierra, sufren alguna perturbación, si sufren alguna perturbación, esto sería debido a una perturbación en lo que se llama el espacio-tiempo. Y esto nos permite averiguar si hasta qué punto Einstein tenía razón en todos los detalles de su teoría de relatividad. Para ello necesitamos en este caso una medida muy precisa, pero no del espacio, sino del tiempo. Esta medida del tiempo quiere decir que tenemos que medir tanto exactamente con más exactitud que a la velocidad que nos llegan los pulsos de estos púlsares, valga la redundancia, la señal que llega a cada uno de los telescopios para combinarlas todas juntas entre ellas y formar una señal que provea de estos púlsares. Esta es otra característica importante a tener en cuenta en un radiotelescopio. Entonces, estamos pidiendo muchas cosas. ¿Realmente existe este radiotelescopio? No existe. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que se va a empezar a construir en 2018. Esta es una imagen de científicos, algunos de los que ya hace más de 20 años empezaron a imaginar, a concebir este instrumento. Estamos muy contentos porque estos son los países que participan. Participan países de todo el mundo. España está entre ellos y aquí está señalado justamente Anchón, que va a hablar justo ahora después de mí, y algún otro compañero del instituto. Estamos ahí presentes. En lo que va a ser la mayor infraestructura científica sobre la Tierra. Es el Square Kilometer Array. Es la mayor porque va a implicar millones de antenas distribuidas en el área de dos continentes, África y Australia. Separaciones como vemos desde el oeste de Australia hasta Nueva Zelanda o desde Costa de Marfil hasta Sudáfrica, conectadas entre sí mediante fibra óptica y cuya área total va a ser equivalente al área de un kilómetro cuadrado. De ahí su nombre en inglés. Es decir, cuando empecemos a sumar el área de todas esas antenas de las que va a estar compuesta, tendremos un total de un kilómetro cuadrado. Esta va a permitir, por ejemplo, además de lo que he comentado antes, mirar la formación de las primeras galaxias del universo. Ese momento que todavía no hemos visto en que a partir del gas, que solo existe gas en el universo, empieza a concentrarse, empiezan a entrar en ignición las primeras estrellas, las primeras galaxias. Eso significa que tenemos que hacer una especie de fotograma, una serie de fotogramas en el tiempo de este gas atómico, el mismo de las galaxias como veíamos antes. Y eso significa mirar en distintas frecuencias, porque al igual que cuando se aleja una fuente de sonido, su frecuencia cambia, lo que se llama efecto Doppler, a medida que se aleja o se acerca de nosotros la luz, cambia su frecuencia. Entonces, si queremos ver en diferentes tiempos, vamos a necesitar diferentes frecuencias, y eso significa diferentes tecnologías de antenas. Es decir, va a tener miles y millones de antenas, y además de diferentes tecnologías. Es que, como ya estáis imaginando, va a ser la gran maravilla tecnológica del mundo. Y un ejemplo, además de lo que ya he contado, de que van a estar conectadas antenas que están separadas por miles de kilómetros, toda esa cantidad de antenas va a generar una cantidad tan increíble de datos, que, por ejemplo, si los queremos reproducir con un iPod, tardarían millones de años, dos millones de años en reproducir lo que recogerían un día solamente de señal. Pensad que con todo eso nosotros tenemos que hacer ciencia, ciencia para entender la astrofísica, la astrobiología o física fundamental. El ordenador que va a tener que procesar todos esos datos va a ser equivalente a un millón de nuestros ordenadores más potentes de mesa. O las antenas de SCA van a producir diez veces el tráfico actual de todo Internet. Es decir, es un gran desafío, y además va a tener otro gran desafío y va a ser la necesidad de un consumo energético que va a ser equivalente en el centro a la mitad de la ciudad de Granada. También va a haber, en las estaciones remotas, necesidades padecidas a lo de los pequeños poblados de África, donde probablemente habrá alguna antena. Es decir, va a ser un instrumento no solamente con un impacto tecnológico, sino con una transferencia de tecnología muy grande a la sociedad. Y para esto es para lo que hace falta, además de Jodie Foster e Einstein, los 300 ingenieros o más. Con todo ello, SCA va a poder distinguir, por ejemplo, la línea de hielo en otros sistemas solares, esta línea que separa la zona interior de un sistema solar donde el agua existe en forma líquida, es decir, donde puede existir el ingrediente, el disolvente para la vida, de las partes externas que se encuentran en forma de hielo, va a poder detectar la emisión de una televisión de un planeta extraterrestre en las 10 estrellas más cercanas a la Tierra. Es decir, tendrá la sensibilidad para que si existe una civilización extraterrestre y tiene televisión, podamos detectarla. Y no quiero acabar sin decir que España y Granada participan en este proyecto. Participamos en la ciencia, participamos en la tecnología, por ejemplo, hay 11 grandes consorcios internacionales que están ahora diseñando este instrumento que va a empezar a construirse, como dije, en 2018. Participamos en 6 de esos 11 consorcios internacionales. Por ejemplo, la Universidad de Granada participa en esta sincronización de tiempos que decíamos que era necesaria para el estudio de las púlsares y hoy que estamos aquí, hay que decir, muy importante, que participamos en la gran red de comunicación que tiene SCA para difundir a ustedes esta maravilla de la ciencia y de la tecnología. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!